Con un recorrido de 180 kilómetros finalizó la primera etapa del Mundial de Motonáutica que se disputa sobre el río Magdalena. El movimiento con el tema de motonáutica no solamente es el Mundial sino también la cuarta válida nacional de motonáutica, así que contentos, felices los pilotos y un agradecimiento a todos los barranqueños por darle esa bienvenida, esa calurosa bienvenida que nos caracteriza a todos los visitantes. La partida se dio desde Barranca Bermeja y llegando a Puerto Berrío. La jornada finalizó cayendo la tarde en el muelle del Puerto Petrolero del día viernes. Es importante, es algo que nuestro alcalde quiere aportar a la reactivación económica a través del turismo deportivo y bueno, eso es lo que queremos. Estamos en Mundial de Motonáutica, estamos en cuarta válida nacional de motonáutica y terminando esto empalmamos con lo del suramericano de voleibol en Barranca Bermeja, femenino mayores. Algunos ganadores quedó esta etapa en diferentes categorías. En la categoría OV2000, el ganador juez Sisto Vergara del Ecuador que corre con Rubén Guerrero de Colombia. He tenido la oportunidad de hacer esta travesía y estos campeonatos mundiales por lo menos unas 10 veces, pero cada vez es diferente porque el río si está crecido es bueno, si está bajito también la dificultad es muy brava. Mientras que en la categoría OV3000 fue para Santiago Zuluaga de Colombia y Leven Chagurit de Brasil. No, pues estuvo muy dura, el río acá siempre es de mucho respeto, de hecho la maratón varias veces he ganado en el Magdalena y siempre es de respeto esa etapa. Estuvo dura, pero estuvimos muy concentrados y pudimos lograr un triunfo sobre los demás que como ven las distancias fueron muy grandes porque fueron momentos de mucha lectura de río y no fue nada fácil. La segunda etapa partió sobre las 9 de la mañana de hoy con un recorrido hacia Montpós con escala en Gamarra y Plato Magdalena. ¡Gracias! ¡Gracias!